Les decía entonces que es bueno que nos demos cuenta de cómo, y sobre todo ustedes muchachos, los más jóvenes, porque ustedes, ustedes son el futuro pues, hecho presente. Fue a ustedes y es a ustedes, a los más jóvenes, a quienes les sigue hablando desde los tiempos, ese joven eterno que se quedó para siempre regado en estas tierras, porque eternamente joven desde La Higuera, desde allá, desde Bolivia, se quedó para nosotros Ernesto Guevara, el muchacho de Córdoba, el estudiante en Córdoba, el de la motocicleta que recorrió América Latina, que llegó a Caracas un día en motocicleta, el de la Sierra Maestra, el guerrillero heroico, el de Yancahuazú, indomable, eterno, como dice un poeta escribiéndole a Bolívar, pero igual pudiera ser para el Che, aquel poema de un hombre de mi tierra, de los llanos de Venezuela, que dice, por aquí pasó, compadre, dolido, gallardo, eterno, por aquí pasó, el sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto, perfectamente puede ser escrito y dicho eso para Ernesto Che Guevara, el argentino, el cubano y también venezolano, porque lo sentimos venezolano al Che. Fue precisamente a ustedes, a los jóvenes más jóvenes de todos los tiempos a los que el Che habla cuando dice, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece, les pertenece a ustedes muchachos, muchachada argentina, muchachada latinoamericana, muchachada caribeña, el futuro es de ustedes y el futuro es grande, el futuro será libre y grande. Juventud divino tesoro, ahora fíjense muchachos, fíjense muchachas, que cantan, que bailan, que saltan, que sueñan, que aman, que construyen, que nacen, que renacen. Es importante, decía, que nos demos cuenta de los cambios que han venido ocurriendo en estos últimos años. Eran ustedes niños y niñas, por allá por los 90, cuando, bueno, se pretendía instalar el ALCA, el área de libre comercio, y ello se pretendía sellar para siempre la suerte de nuestros pueblos, condenarnos a la miseria eterna, condenarnos al infierno, como decía Ebe Bonafini, citando las palabras del compañero presidente Néstor Kirchner, el infierno, las puertas del infierno, se pretendía llevarnos, no solo a las puertas del infierno, sino a hundirnos en la quinta paila del infierno. Pero no, el imperio norteamericano no pudo hundirnos en las puertas del infierno, y el imperio norteamericano más nunca podrá hundirnos en las puertas del infierno. Nosotros seremos libres, esta patria grande será libre. Hermosa, la construiremos, estamos comenzando a construirla, y esa patria futura, pues, ya le dije, muchachos, es de ustedes, pero tomemos conciencia y repartamos conciencia, multipliquemos la conciencia. Llegará el día, y no será muy lejano, en que desde allá, desde el Caribe, hasta aquí, hasta el Río de la Plata, tengamos un sólido cuerpo político, una liga de repúblicas. Simón Bolívar la llamaba la reina de las naciones, la reina de las repúblicas, la madre de las repúblicas, la unión, la unión de todos nosotros, en una sola gran fuerza política, económica, social. Miren, América Latina tiene todo para ser un gran polo de fuerzas a nivel mundial. América Latina, nosotros tenemos todo lo que se requiere para conformar un polo de poder mundial.